Mi cabello para mí significa amor propio, hasta que el cabello no se me cayó y entendí lo importante y que era mi cabello, toda la historia que tenía atrás, toda la importancia para mi etnia que tiene mi cabello, no me di cuenta del verdadero amor que le tengo a mi pelo. Gracias por ver el video.